No había duda sobre el diagnóstico, no había duda. Entonces, cuando empezó esta terrible epidemia de poliomielitis, yo me acuerdo que necesitaba trabajar con células o de monoresus, que acá no había. ¿Monos? Monoresus, que es el mono específico de la India, que acá no había. O con células humanas, la única solución era trabajar con células humanas. Pero la célula humana, ¿de dónde la sacaba? Entonces, yo toda la mañana, con mi cochecito inglés, me acuerdo, iba por toda la maternidad de Buenos Aires. Iba donde se hacía anatomía patológica, abría la heladera y siempre encontraba algún resto de embrión humano. Algún resto de embrión humano. Entonces, ya iba con mi frasco estéril, ponía dentro esto resto, avisando al patólogo que me llevaba a alguna parte, bastaba poquísimo. Sí, sí. Me lo llevaba, lo ponía en el coche, daba vuelta por toda Buenos Aires, que decía, si alguien, un policía me para acá, con esto resto humano, voy a terminar en la cárcel. Nadie era paró. Nadie me paró por suerte, nadie me paró, pero peligro lo pasé, porque yo iba por toda la maternidad de Buenos Aires, a buscar si había algún resto humano. O sea, era la amiga de todos los patólogos, que sabía que en su heladera ponían algún resto de embriones humanos. Y porque este virus crece solamente sobre célula humana o sobre célula de monoresos. Monoresos no hay, así que no tenía muchas alternativas. No tenía alternativas. Entonces, volví al Malván, hacía rápidamente un cultivo de célula humana, y en 24 horas, la célula embrionaria humana crece muy rápidamente, muy rápidamente. Así que a las pocas horas yo ya tenía, como se dice, una monocapa, una capa de célula humana sobre el vidrio, sobre célula humana, yo ponía el material que me mandaba de algún supuesto enfermo, y si el enfermo era enfermo de polio emerite, en 6, 7 horas, destruía totalmente la célula humana. Así que no había dudas sobre el diagnóstico. Así que a usted la requerían, en definitiva, para saber el diagnóstico. Es decir, estaba enfermo de poliomielitis o era otra cosa. Pero no había dudas, porque la destrucción era un virus tan maligno, tan malo, que en 24 horas... Pero en ese momento, digamos, usted podía hacer el diagnóstico, pero no tenía forma de definir cómo resolvíamos esto. Podía solamente decir, es polio o no es polio. Esto era lo único que podía decir. Y no le digo lo que ha sido esta epidemia de poliomielitis. He sido espantosa. Espantosa ha sido. Un milagro que eso no me enfermejo. Un verdadero milagro. Después de un año, el ministro de salud pública de acá me mandó a Estados Unidos a hacer un curso sobre la vacuna que se estaba recién preparando, sobre la vacuna SOLD, que todavía no estaba aprobada, ¿no? Recién, saber cómo se preparaba esta vacuna. Así que estuve... Estaban investigaciones del doctor Farr haciendo eso. Así que tuve que trabajar con los monos, yo en Washington. Ah, espérese un poquito. Yo trabajé con los monos. Hacemos una pequeñita pausa y seguimos hablando y nos cuenta esta parte en Estados Unidos. Gracias. 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 Entonces... Tuve que improvisarme para hacer diagnóstico de virus porque yo nunca había visto este virus. No sabía cómo actuaba sobre la célula. Pero era una acción tan terrible, tan rápida que aprendí enseguida. Aprendió enseguida. Aprendí enseguida. Pero... Y empiezan a saber que en Estados Unidos se está trabajando una vacuna. Una vacuna, pero todavía no estaba a la venta. Ajá. No estaba a la venta. Y entonces usted viaja. Tenía justamente un ex colega mío de la Facultad de Medicina de Turín, de un beco, que ha sido premio Nobel, que estaba trabajando en esto. Y me acuerdo que los llamé cuando estuve en Estados Unidos, los llamé por teléfono para saber. Y me dice, no, todavía está en prueba, todavía no está aprobado por salud pública, no puedo decir de nada. Así que ha sido terrible porque yo tuve que ir a Washington a trabajar con los monos. No, pobre monito tan alegre que estaban en el lugar. No sabe, tenían una sala con banana, con juego, se divertían. El día siguiente eso tenía que matar. Y me daba una pena. Porque les inoculaban. Porque le inoculaban para ver una parte con el virus solo, una parte con esta vacuna que se estaba aprobando. Claro. Que se estaba aprobando. Y ahí aparecieron que muchos no morían. Sí, que no morían, entonces que servía. Yo primero estuve ahí en Estados Unidos. Después de ahí me mandaron a Canadá. Pero en Canadá no había los monitos lindos, chiquititos, que yo podía manejar. Había unos monos terribles que venían del norte de África porque era todavía el Canadá francés. Entonces los monos venían del África. Y eran monos enormes. Enormes, eran monos enormes. Y me acuerdo que cada vez que yo intentaba tomar el brazo del mono, el mono me hacía salir y me rompía la jeringa. Y me acuerdo que había un tipo bien de africano, bien negro, que era el cuidador de los monos. Y yo le contaba y digo, pero ¿cómo hago con este mono que me rompe toda la jeringa? Y él con toda la calma me dice, y fue lui parler en francés que él viene del África del Norte. Bueno, le digo, le hablo en francés. Hay que hablarle en francés a los monos. le digo, le voy a hablar en francés, no me importa, al contrario, conozco mejor el francés que el inglés. Y entonces, después de esto, me ayudó a tener el brazo del mono podía ponerle la jeringa en el brazo. Pero ha sido muy duro en Canadá. Ahora, después vuelve a la Argentina. Vuelve a la Argentina. Vuelve a Buenos Aires. Entonces, yo digo, la salud pública, no me acuerdo quién era, el ministro en aquel entonces, le digo, mire que la vacuna sirve, la vacuna sirve porque yo la probé sobre el mono, estoy segura y yo aconsejo que toda la población que se vacune. Aunque allá todavía no estaba aprobada en Estados Unidos. No estaba aprobada. Entonces, yo, para dar el ejemplo, me vacuno yo. Me vacuno yo y vacuno a mis hijos. Es toda una decisión. Es una decisión. Entonces, frente a esto, toda la población se vacunó. Qué notable. Sí. Yo dije públicamente que yo había vacunado a mis hijos. Si hoy tuviera que hacer usted, digamos, tendría que describir a usted misma diciendo, bueno, mira, yo lo que dejé como cosa muy importante en la Argentina de mi actividad es esto. ¿Qué serían las cosas más importantes? primero enseñar cómo se hace con la célula viva que acá no se conocía, no se sabía nada de esto. Cómo se trabaja con células vivas, cómo se trabaja estérilmente para que no se infecte y qué uso tiene la célula viva que sirven para, digamos, para muchos estudios, muchos tipos de estudios, ¿no? Así que es muy importante. Acá, sí, se había hecho algo ya, un cultivo, creo, con rojo, pero muy poco, un cultivo corto, de un día, dos días, pero yo enseñé a mantener las células vivas. Correcto. Y después enseñé que las células vivas eran lo más útil que había para los virus, que sin las células vivas no se podía estudiar la acción de los virus. Así que toda la virología está basada sobre las células vivas. Ahora, explíqueme muy chiquitito, porque yo le confieso, yo sé la existencia de la técnica de las células vivas, pero yo no tengo muy claro, y mucha gente que está mirando el programa tampoco sabe, ¿para qué sirve eso? ¿Qué se analiza? ¿Qué se descubre desarrollando las células vivas? La técnica esa. Le digo, primero, los virus no crecen, no se multiplican si no hay células donde vivir, porque los virus viven adentro de las células. Así que es necesario que hagan una capa de células vivas para que los virus se multipliquen, si no mueren. Los virus afuera de las células mueren. Así que es importantísimo para toda la virología y es importantísimo. Para el desarrollo también de los tumores, para saber cómo se multiplican, con qué...